Hola amigos, os voy a enseñar cómo hacer el nudo rapala, que es uno de los nudos más clásicos y más utilizados por los pescadores de depredadores, para unir nuestra línea al señuelo. Lo primero que vamos a hacer es una lazada normalita, así, y pasaremos la línea por la argolla de nuestro señuelo. Una vez que esto ha hecho, metemos la línea por la lazada y le damos tres vueltas alrededor de la línea. Y volveremos a pasar por la pequeña rapala que quita. Empezamos tirando de aquí, ajustamos bien el nudo y ya tendremos nuestro nudo rapala.